Y miren lo que dice la noticia, porque el DAO de Marlaska pide a la General de la UCO vigilar la información personalísima de Ábalos. Esto es ya de aurora boreal, señor Venegas. O sea, que coja y Marlaska lleve a su DAO a hablar con el jefe de la UCO para ver qué hay en ese pendrive, para saber exactamente las conversaciones que directamente pueden manchar a Pedro Sánchez. Bueno, pero además en el contexto en donde se ha producido esa conversación... En un chat. En un WhatsApp. Sí, claro. Es decir, es que estamos en manos de personas que manejan, digamos, investigaciones muy sensibles y además la seguridad nacional, porque, oye, estamos hablando de la UCO, estamos hablando de un DAO, directamente, en línea directa con el ministro del interior, sí, del interior, y están comunicándose por un WhatsApp, donde está en el grupo el propio Ábalos. Porque, por lo visto, es un WhatsApp de antiguos alumnos. O sea, es una cosa, como decir, nos damos cuenta del peligro que estamos corriendo con esta gente. Porque, como todo el mundo sabe, en el Pentágono se comunican las investigaciones y los análisis de seguridad nacional a través de grupos de WhatsApp, claro, o Israel, conversan sus generales a través de WhatsApp cuando tiene que atacar a Hamas, porque todos sabemos que es lo normal. Es decir, es increíble, de verdad, en manos de quienes estamos. De la tropa, amigos, de la tropa que estamos. Es totalmente increíble. De la tropa, amigos, de la tropa que estamos.